A veces las mascotas no cabe duda que son los más consentidos de la casa, por eso el día de hoy decidimos tocar un tema especial para ellos en nuestra cápsula de tecnología aquí en Galerías TV, nuestro tema tecnología para mascotas. En la era de la tecnología, los gadgets destinados a las mascotas no nos dejan de sorprender, te mostraremos algunas de las opciones que pueden encontrarse en el mercado. En días de calor, las altas temperaturas pueden afectar a tu perro, es por ello que puedes consentirlo y refrescarlo con Doggy Fountain, que consiste en una fuente portátil con forma de huella que se conecta al suministro de cualquier manguera. Si el perro se acerca y pisa la huella, se dispara un chorro de agua, no solo es práctico para hidratar a tu mascota, sino que utilizas la cantidad precisa de agua sin derrochar ni una sola gota. Frolicat Dart es un juguete diseñado especialmente para gatos, pero que también puede usar tu perro. Mantendrá muy ocupada tu mascota, ya que debe perseguir un láser seguro para la vista a través de 16 patrones aleatorios que brillan en forma de círculo. Para funcionar, debes configurar un temporizador por 20 minutos máximo para que tu mascota juegue y disfrute. Existen muchas alternativas cuando hablamos de tazones para comer y beber. Sin embargo, este lanzamiento llega para facilitarte la vida a ti y a tu mascota. El tazón PetNet a simple vista parece ser igual a los que ya conocemos. Sin embargo, funciona con una conexión Wi-Fi para que puedas establecer los horarios de alimentación mediante una aplicación en tu smartphone. Los gadgets. Para el aseo de tu mascota te van a sorprender. Si tienes un gato y te resulta tedioso al momento de limpiar su cajón, puedes utilizar LighterMate, que cuenta con filtros de carbón, para poder eliminar los olores. Al conectarla a una corriente eléctrica, se activa un rastrillo que recogerá los desechos y los ubicará en un compartimiento sencillo de vaciar, así como lo escucharon. También existe una opción para los perros. Se trata de Pablo Bion Pupi Poti, que es una alfombra que detecta la humedad cuando el perro orina en el lugar correcto. De inmediato se envía una señal a la estación base, que dispensa automáticamente una croqueta como premio de haber ido al baño en el lugar correcto. Tu mascota será la consentida con los lanzamientos dedicados a cada una de sus necesidades. No tardaremos mucho en verlos en nuestro país. Recuerden, tenemos aquí muchas cápsulas para ustedes. Esto es Galerías TV.